Bueno, en este momento le vamos a presentar a usted un video en donde a través de estas imágenes va a poder observar qué fue lo que sucedió. Esta es la infografía en donde usted puede observar entonces cómo es que va avanzando la motocicleta que ejecuta el ataque a esta familia. Esto es en la 15 avenida de Primera Calle Zona 4 del asentamiento Alioto en Villanueva. Acá pues se registraba el lugar en donde la familia estaba conviviendo esto frente a un parque infantil. Inmediatamente podíamos observar ya cómo iban avanzando los motosicarios a través de una ráfaga de balas pues dan muerte a esta familia. El saldo de la masacre ha sido cuatro personas fallecidas, dos heridas también tras esta ráfaga de disparos que se registraba en este punto. Estamos hablando personas fallecidas identificados como César Alexander Camey Tellez de 28 años, Lester Camey Tellez también quien resulta pues fallecido tras este ataque que se registraba en este lugar. Podíamos observar incluso acá sobre la 15 avenida que iba avanzando la motocicleta y acá el punto exacto en donde la familia estaba conviviendo sin imaginarse lo que instantes después iba a suceder. Acá tenemos entonces nuevamente los nombres Lester Camey Tellez de 25 años, Marvin Antonio Alfaro López de 35 años, Víctor Hugo Gudiel de 30 años, más dos personas que resultaron heridas tras este ataque. Esta infografía pues ya nos permite tener una idea un poquito más clara del ataque que usted en la información anterior pues ya Axel Cardona nos daba a conocer. Este es el punto entonces en donde lamentablemente cuatro personas pierden la vida, se trataba de una familia, ellos estaban pues conviviendo en la 15 avenida D, primera calle de la zona 4. ¡Gracias!